Pasa un día sin escribir, preocupaciones del vivir Tengo pensamientos malos que no me dejan dormir Mi libreta y cicatrices, cosas que no quise pero hice A pesar de tanto error, la línea nunca piche Es el séptimo día que lloré, por cosas que arrastré No me afectan tus palabras, en la calle aprendes y lo callas Año 95, día que nació este chico en la pobreza y frío Mamá duco a este tipo, cada letra y pensamiento en mi libreta te lo plasmo Me arranco cicatrices cada que lo cuento Dilo si me encuentras de todo lo que no enfrentas en el valle de la ciudad Alemonio es el que encuentras, experiencias están escritas, vacías letras vividas Todos vivimos, sentimos en el corazón heridas Sentimos las heridas Sentimos las heridas Mata la locura Que viene desde la cuna La vida solo es una De mi depende mi fortuna Mata la locura Que viene desde la cuna La vida solo es una De mi depende mi fortuna Ya no tengo tiempo para perder Ya no lo tengo Ni preocuparme por cosas del ayer Para estar pensando Claro que duele y quema, juro mi madre no me verá caer No me verá caer Mantendré a mi familia topado, ¿quién lo diría? Escribiendo barras pesadas y múltiples madrugadas amargas Cada vez son más letras que manejo como palas Por eso ya no me engaña la voz Fumando siempre me da la tos Así me equilibro y lento, contento Callado, estate quieto Mejor dicho, déficit de atención Por eso escribo con pasión Por cada letra que escribo me hace vivir sin frustración Ahora entiendes el poema No es mi culpa, es el dilema Cada que me concentro es distinto el tema Vestiro la última flema, en el ápice un esquema No me arrepiento de lo escrito porque al final es lo que piensa Yo, es el perro 321 O que se record